Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el aplague tal Requiem Vamos a continuar Que ya hemos pasado de capítulo y hay que leer el texto, que no lo leímos porque bueno, cuando se inicia no sale el texto Vamos a ver Capítulo 6. Abandonarlo todo Cuando navegaba por los tranquilos canales rumbo a Marsella, el barco de los Run fue atacado por los mismos mercenarios a los que se habían enfrentado en la ciudad roja Amicia intentó liberar la embarcación pero el líder de la banda, Arnaud, la hirió en la cabeza antes de que Hugo desatase a las ratas contra sus atacantes para salvar a su hermana Varados en la orilla, los hermanos decidieron permitir que el barco se alejase, dejando atrás a su madre y a Lucas, que no quiso abandonar a su profesora Amicia y Hugo ahora están buscando la isla que aparece en los sueños de Hugo Y eso es lo que tenemos que hacer ahora Básicamente dejamos atrás a los soldados en el campamento y ahora nos tenemos que alejar de ellos Venga Continuamos Vale, sí, sí ¿Y qué hago? Movernos ¿Dónde estamos? Parece una cantera ¿Vamos a entrar? Está oscuro No sé si hay otra forma ¡Has conseguido bajar! ¡Vamos! Vamos adentro No debemos quedarnos a la vista ¿Dónde están? No lo sé Cógeme fuerte de la mano ¿Has matado a soldados? Sí Perdí el control No me lo habías dicho Estaba avergonzada Venga, céntrate ¿Por dónde voy? ¿Por aquí o por el otro lado? Llego a saber que he notado guardado y continuar hasta aquí Hay gente No oigo nada ¿Cómo lo sabes? Lo... lo noto Serán las ratas Puedo sentir mejor ¿Estás seguro de esto? Sí, tranquila Mala es ¿Cuál? Echo Mantén pulsado Q para crear una conexión entre Hugo y las ratas ¡Uh! Eso es nuevo, eh Eso es nuevo En el uno no estaba A ver Sí Los veo Están aquí Soldados Espera ¿Cómo? Las ratas Sienten la sangre de la gente Y yo también Es como un ruido Como el eco ¿Y dónde están? Cerca Vienen Puedo hacerlo otra vez si quieres Vale Vamos, con cuidado Pues si vienen me voy Los soldados están atrapados No pueden salir Y los trabajadores No es una mina abandonada, ¿no? No me vengas con tus supersticiones Es el capitán a quien deberíais temer Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses Eh, otra vez, por favor Sé que te puede hacer sentir maluco Pero yo lo tengo que saber Eh, ya No tengo munición en la ballesta Algo que no me gusta mucho Porque no puedo acabar con los soldados con protección A ver si se va de ahí Vale Bueno, escóndite Bueno, escóndite Bueno, escóndite Vale, ahora es seguro No Rayos No lo había visto Vale Vale Realmente Realmente Yo me voy Vale Vale Hay que llegar a la puerta Podemos llegar A ver Va a haber uno ahí Muy pronto Si salgo ahora Me va a descubrir No voy a querer la misma trampa dos veces Míralo Vale Vale Se va por ahí Demasiadas esquinas Podríamos usar el eco de las ratas No, 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 no Rápido Antes de que vuelvan Tiene malas veintas Estoy bien Las ratas Suponen una amenaza Van a salir Vale No Están ocultas por ahora Concéntrate en ellas La chica Ha matado a soldados entrenados ¿Quién es? ¿Un perro de guerra del muro? El muro no usa mujeres o niños Están aquí también ¿Cómo salimos de aquí? Todavía más Lo haces bien Está poseída Hay que quemar su canave Muerte Hay algunos Y están ocultos Hay que pasar por aquí Vale A ver Que no salga alguno Hay una de izquierda Ah, espera Esta es mío Vale Vale Están más adelante Ahí es donde os estoy Están por aquí Tras ellos Hay intrusos Conmigo Están escondiéndose Por aquí No te escapen ¿Qué hacemos Amicia? Rayos No sabía por dónde ir No sabía por dónde ir Vale Está a punto de irme Y creo que sé dónde es Están por aquí Allí Que no se escapen Nos han visto No No puedo saltar vallas No Los tenemos aquí Aquí Una trampilla No sé, es nuestra estrada Vale Vale, debo conseguir llegar a esa trampilla, tío Ahora sé por dónde se sale ¡Eco de las ratas, porfis! ¿Qué? No ¿En serio? Ya vienen ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale Mala idea ¿Esa trampilla? ¿Dónde está? Es que tampoco sé cómo lo he descubierto No 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 me dejan irme No 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 Vale 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 No pasa nada Ahora debo evitar a los soldados e irto recto No 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 ¿Eh? ¿Que? No puede ser. Nos han visto. Se han ocultado ahí detrás. Dispersaos, peinad la zona. ¡Vamos! ¡Vamos! Salir, hay que salir. Quizás deberíamos volver. No, avanzaremos. ¡Aquí, una trampilla! ¡Es nuestra salida! Bien. Vale. 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 Llega. ¿En serio? No se rinden, ¿no? No se rinden, ¿no? Madre mía. A ver si puedo llegar al edificio. Si veo que no, lo dejo aquí. Pero creo que puedo llegar, ¿eh? Pero creo que puedo llegar, ¿eh? Sí. Sí, y descansarás. Vale. Vamos a matar a ese. Puede que parezca una mala idea. Arriba. ¿Es un arquero? Sí. Adiós. Adiós, arquero. Cuidado. Cuidado. Estás demasiado cansada. No te... te ocupes. Porque ahora si mató un soldado, el arquero no se va a enterar tampoco. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este puede hacerlo? Un momentito. Se va para allá. Sí. ¡Ah! ¡Hay alguien! ¡Habitad si véis algo! ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Ay, demasiados! ¡Oh, no! ¡Acuarto! ¡Está muerto de verdad! ¿Lo ves que ha tirado ahí? ¡Venga! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Maldición! Nunca da ver... Encontraré al asesino. Me parece a mí que no me vais a encontrar. ¡Demonios! ¡No lo logré! A ver, voy a dar con cautela desbloqueada, piernas ligeras. Vale. Piernas ligeras, perdón. A ver. Ahora hago menos ruido. Esto de empujar, cuidado, ¿eh? Vale. La siguiente esta me da esta. Más rápido estando agachada. Las habilidades están bien. Bueno, esto... Todo esto ya se irá viendo. Pues nada, demonios, ya hemos llegado hasta aquí, hasta donde quería. Así que nada, lo dejamos aquí. Y ya en el siguiente... Ya seguimos. Venga, adiós, demonios y demonios. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.